Hola cazadores, bienvenidos al canal de Barbillicia Pues hoy en nuestro video de Monster Hunter 4 os vamos a enseñar como funciona Os vamos a mostrar el funcionamiento de la isla de los gatos Bueno aquí tenemos varios minijuegos, este por ejemplo es el de pesca De hecho ahí por el fondo se veía pasar a un plesion Pero el que vamos a mostraros hoy es este de aquí Que sirve para obtener los residuos para fabricar las armas y armaduras de nuestros otomos Bueno entonces aquí como veis tenemos tres pastelitos Esto nos indica que podemos hacer un tour de tres monstruos Si tuviéramos menos pues tendríamos que hacer un tour de menos Y tenemos un sistema de colores, como veis el rojo gana al azul, el azul al amarillo, el amarillo al rojo Y el blanco pues apoya a todos En la pantalla táctil tenemos tres opciones Y bueno pues vamos a explicar cada una de ellas La primera nos da para escoger los diferentes tours a hacer Como veis cada monstruo tiene un color Y depende de este color nosotros tenemos que buscar nuestra combinación de felines En esta segunda es donde podemos escoger a nuestra banda de cinco otomos Y como veis cada una pues tiene sus habilidades también con un color Y esta última es para entrar en misión una vez está todo hecho Entonces vamos a empezar escogiendo esta misma Que empezamos con un cofre, con una estrellita Que eso quiere decir que nos va a dar más recompensa Y vamos a escoger nuestra banda de otomo en función a los colores de los monstruos Bueno como veis tenemos uno blanco que apoya todos los colores Y uno verde que lo que hace es potenciar la recuperación Bueno como nuestro primer enemigo es un Tetsukabura que es de color rojo Pues hemos cogido el único amarillo que tenemos Que es el que vence al rojo Luego tenemos uno a Cantor que tiene color azul y amarillo Es decir que puede utilizar cualquiera de los dos en combate Así que cogemos uno rojo mediano Uno azul mediano Y vamos a coger el blanco para potenciar Y vamos a confiar Bueno no sé Aquí ya dudo entre utilizar el azul y rojo o uno rojo Confiando que vaya a atacar directamente con el azul Que esté el primero el azul no significa que vaya a utilizar ese En concreto A ver No, 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 no Voy a coger mejor uno rojo a solas Vale Pues esta es nuestra banda Los otomos tienen ataque pequeño O sea sus colores por decirlo Tienen ataque pequeño y ataque mediano En cambio los monstruos pueden tener hasta ataque grande Pero luego podemos combinarlos Cuando estamos en combate podemos combinar Dos medianos hacen uno grande Varios pequeños hacen uno mediano Para eso Para poder superar o igualar el ataque del rival Pero ahora vamos a ver Como funciona exactamente el combate Bueno Como os decía El primero Tenemos un cofre Por lo tanto vamos aquí relajado Con nuestros cinco gatitos ahí Cantando alegremente Y bueno Y ahí tenemos el primer objetivo cumplido La recompensa del cofrecito Ahora sí Ahora vamos a enfrentarnos a Tetsukabura Vale Ahí va nuestra banda de otomos Y aquí se encuentran al monstruo Vale Tetsukabura tiene ataque rojo mediano Por lo tanto Ahora como veis solamente nos aparecía Para escoger el amarillo Un amarillo Ahí están luchando Enfrentándose A ver, a ver Bueno Ahora tenemos para escoger Amarillo Pero se nos combinan los dos amarillos Esto es que el blanco ha hecho su efecto Y ha dado a fortalecer Y al combinar los dos amarillos Teníamos el ataque grande amarillo Contra ataque mediano rojo Nuestros gatitos se alzan victoriosos Y podemos recoger nuestra recompensa Y continuar adelante Aquí viene lo complicado El acantor Que no sabemos con qué color nos va a atacar Si con el azul O el amarillo Y como habéis visto Nuestros felines han recuperado Energía Han recuperado vida Bueno pues aquí tenemos que jugárnosla Me la he jugado al rojo Vale, ataque mediano rojo Contra ataque azul mediano Aquí ha salido bien la jugada El acantor pega un poco más Que la tachukagura Me la vuelvo a jugar al rojo Mediano contra mediano Está la cosa aquí Complicada A ver, a ver Ahí nos está pegando el acantor Uf, la barra Uf, la barra de vida Venga, dos medianos de rojo Hacen un Uno rojo grande Contra mediano azul Aquí Nos lo jugamos todo Pues salimos victoriosos Nuestros gatitos han ganado al acantor Obtenemos nuestra recompensa Y ya está Y volvemos a la isla Esto también se puede Hay una opción para que salga automáticamente Desde nuestra habitación en el pueblo Pero así también es más divertido Así que cazadores Espero que os haya gustado Este pequeño tutorial De la isla de los sótomos Como siempre Que tengáis buenas cazas Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!